Emiliado Emiliado Ame Oye, Paulito Quero Ame, Ame, prega el fogón Deja el fogón prendido Prende el fogón Vaya a ti, cantaré Ya está en tu premodero Es que canta bonito Dos besos del filón Te diré Que yo soy El de arregla y mezclada El que narra su historia Con caja y acordeón Yo soy chiquita Soy muy hereje Soy andaluz Pero nacido Soy periquero Yo soy sonero Pero nacido Soy méxico del valle Del melle del canjique Y canto y canto A toda mi gente Y canto y canto A mi continente A paso como a vida A dama los razones En esta tierra libre Porque razón Dicen que es mi plerenje Quiere de la sandilla Y no de pastillar Porque razón Dicen que es mi plerenje de Cuba Y no del pasto central Soy méxico del valle Soy méxico del valle Soy méxico del valle No es fe del bubón Mételo el bubón Mételo el bubón Para María Lucía Para María Lucía ¡Originale! ¡Aquila Noel, tí ¡Originale! ¡Originale! ¡Oh,riginale! ¡Originale! 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 Yo desde niño sigo sopando, por esto llego, es de un tromel. Y queso pajarito, y queso muy eneque, cantaba las cumbiadas y bonitos merengue. La noche de nuda, en la de amores, y ahora en el alma, tocando las palmas, con ese palmoteo, reviven mis valores, reviven mis valores, con ese palmoteo. Música Porque ratón, dice que me interesa, que le de la sandilla y no de pastilla. Porque ratón, dice que me roto, que le de la sandilla y no de pastilla. Soy nativo del valle, soy nativo del valle, del valle de Icazique. Música ¡Eso es Tomás y Emiliano! ¡Juancho y Emilianito! ¡Como!